Hemos inaugurado en el día de hoy esta exposición bajo el título Astrónomas, donde ponemos en valor el papel de la mujer dentro del mundo científico. Una exposición donde hace un recorrido por todo aquello que todas las mujeres aportan en el mundo de la investigación. Agradecer también a la empresa pública SODEPAL la implicación en la inauguración de esta exposición. Un evento más marcado dentro del programa Astrofez y donde la mujer juega ese papel importante. También hacer un llamamiento a todos los centros escolares para que visiten esta exposición y así desde muy pequeñitos, desde la edad escolar, buscar esa apertura hacia la investigación, hacia que los niños entiendan lo que es el universo y cómo no, en la isla de La Palma donde mejor que esta exposición, donde poseemos ese gran centro científico del Roque de los Muchachos y donde muchas mujeres también se han formado, se siguen formando y también aportando a la sociedad el descubrimiento de lo que es el universo. Así que enhorabuena a todas, muchas felicidades a las mujeres y que sigan colaborando, a seguir colaborando con el mundo científico, con esa gran aportación científica que día a día van aportando.